La Cámara Primera de lo Penal ordenó medidas sustitutivas a la detención para el diputado desaforado de nuevas ideas Gerardo Aguilar. Bajo esa medida pasó a la etapa de instrucción. El cuadro fáctico de la Fiscalía lo que supone es la negociación que ha existido entre los señores diputados y el señor Roy García, en la cual se ofrecen dádivas por parte del señor Roy García. Dichos aspectos han sido valorados por parte del tribunal y han llegado a la conclusión de que no existe el peligro de fuga porque él se ha presentado a todas las diligencias, inclusive a esta audiencia, y esos aspectos han sido ponderados por la Cámara tal como lo ha manifestado. Aguilar, quien estuvo presente durante el proceso, se mostró de acuerdo con la resolución. Y la verdad es que el juez se apegó a la ley y eso es muy bueno en nuestro país, que existan este tipo de jueces. La verdad venimos y nos vamos satisfechos que la Corte hizo un buen trabajo. Entre tanto, José García, quien no acudió a este proceso por motivos familiares, el fiscal dijo que tendrá que presentar justificación verídica en los próximos 15 días ante los tribunales para determinar su resolución. Estefanía Enríquez, Telenoticias 21.